¡Oh, qué rico! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vine por una rosca de reyes y también por una barra de chocolate. Sí, me gusta este lugar porque aquí encuentro roscas tradicionales, como por ejemplo, aquí atrás, que tienen de frutos secos. ¡Oh, por allá arriba! ¡Ay! Están rellenas de nata y también de crema pastelera. Aquí abajo hay de chocolate, por acá hay chicas y por acá hay grandes. Bueno, hay mucha variedad. ¿Y a ustedes cuál les gusta más? ¡Ah, qué rico! Han de saber que la rosca de reyes es una tradición que tiene su origen en la antigua Roma, donde se comía un pan redondo con higos, dátiles y miel. Fue en la época de Luis XV, en Francia, cuando se le comenzaron a poner frutos secos que simbolizaban la corona de un rey. En España, antiguamente se le colocaba una haba a escondida. Con el tiempo, esta tradición se fue transformando hasta la rosca que conocemos hoy. En México, existe la tradición de que a quien le toca el niño debe festejar, invitando a todos los presentes a una tamaliza el 2 de febrero. ¡Sí! ¡El Día de la Candelaria! Bueno, ahora sí tengo que escoger. ¡Uy! ¡Qué decisión tan difícil! Todas se ven riquísimas. ¡Ay! ¿Por cuál, por cuál? No sé, no sé, de veras. Mi base de datos indica que a muchas niñas y niños les encantan los videos que subimos a nuestro canal oficial. ¡Qué emoción! Pide a tus papás que se suscriban y sigue disfrutando de nuestras aventuras, canciones, datos asombrosos y mucho más. Aquí y en nuestra página de Internet, www.onceninasyninos.tv ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Mira este video! ¡Está genial!